Acá la idea es que esta obra pertenece al fin 2021, o sea que esta obra pertenece a lo que se está haciendo en el barrio norte. Ya estaba previsto sacar las raíces en esta cuadra y lo que se está haciendo ahora es la prueba piloto de la geomembrana para salvar los árboles. Se cortaron las raíces, se extrajeron las raíces por parte de lo que estaba el pavimento, se hizo el zanjeo dentro del boulevard, se sacó ahí otro pedacito de raíz, se colocó la geomembrana y se tapó. Esto es para salvar al árbol y ahora lo que nos faltaría es hacerle el riego para que los pinos tengan agua. Otra cosa que se va a hacer acá que no estaba dentro del presupuesto del fin 2021 porque solamente esa obra es repavimentación de esta cuadra, lo que se agregó por proyecto de la municipalidad es hacer el cordón cuneta nuevo para que nos quede todo ordenado y armado y después no tengamos problemas. Así que lo que era una parte parcial de arreglo de cordón cuneta se decidió hacerlo completo porque nada, no daban los niveles y había que acomodarlo. Así que bueno, acá esta obra es cordón cuneta, repavimentación y colocación de la geomembrana para salvar los pinos. Esto sería prueba piloto como para poder seguir haciéndolo en el resto de las cuadras. Bueno, este era un reclamo por un lado para mejorar lo que era el tránsito por la cuadra y por el otro lado también aquellos vecinos que en su momento han reclamado para que no se extraigan cuando se hablaba de la posibilidad de que en los boulevares muchos de estos ejemplares iban a ser extraídos y una de las sugerencias era la colocación de esta membrana. Sí, tal cual. Se hicieron estudios por parte de la Universidad Tecnológica, tuvimos desde mayo del año pasado algunas reuniones como para ver qué propuestas o alternativas nos podían dar para que no se extrajeran los árboles y bueno, el proyecto no llegó hace mucho y lo que propone la universidad es eso, colocación de geomembranas, riego para las plantas, para los árboles en este caso, como para que no sigan las raíces buscando para el lado del pavimento. Así que bueno, estamos con la colocación de la geomembrana. Veíamos cuando se extrajeron las raíces, eran de un tamaño realmente muy pero muy importante. Por otro lado, ahora uno piensa, ¿qué pasa con el anclaje del árbol? Bueno, eso es también parte de lo que se habla, pero como solamente se sacó una parte, el resto de la superficie del árbol, digamos, el anclaje lo sigue teniendo, manteniendo, esperemos que no tengamos problemas. Pero nada, es bastante amplio. Es más, cuando se sacó la supuesta raíz que hacía la loma de burro, te encontrabas con que había más raíces por debajo de esa loma. Entonces es muchísimo lo que se sacó, pero también es mucho lo que quedó. Más del 60% de la raíz del árbol queda. Se extrajo solamente de este lado. Una vez que se culmine esta obra, vos decías, la intención es tratar de empezar a, digamos, o mejor dicho, a continuar con otras cuadras. Sí. Ahora los chicos en obras públicas, Bruno Paez y Rosario Moroncini, están trabajando para el fin 2022, donde hay repavimentación de algunas cuadras y también se están analizando junto con el Intendente y lo que es infraestructura, porque los fondos que envían tienen que, digamos, Nación tiene que aprobar los proyectos que armamos. Entonces, en esa variante de alternativas que hay para repavimentación, se proponen otras calles. Lo que es cordón, cuneta y badenes, queremos seguir haciéndolo por fondos municipales para ir reparando todo lo que se nos está viniendo abajo, digamos. Bueno, hablar de la terminación de esta cuadra, todo sujeto al clima. Tal cual, sí. Es más, nosotros el viernes teníamos previsto armar los moldes para cordón, cuneta. Si bien estaba el pronóstico de lluvia, pero como nunca es tan exacto, dijimos, bueno, hagamos lo que podamos y, bueno, a eso lo que terminamos es la colocación de la geomembrana y, bueno, ahora saliendo del sol vendrían a seguir sacando el cordón cuneta, armar los moldes y ya tenemos el hormigón, digamos, turno para el miércoles. Se puede suspender claramente si no llegamos, pero la idea es que el cordón cuneta se haga el miércoles.